Ok, me han estado pidiendo que hable acerca del tráiler que Free Fire eliminó de sus redes sociales en donde supuestamente aparecen skins pertenecientes a Fortnite. Lo cual me dio bastante curiosidad y bueno, en este video sacaremos conclusiones. De todos modos deseo aclarar que seré parcial al momento de tocar este tema. Para meterlos en contexto, Free Fire subió a sus redes sociales oficiales un video común y corriente como los demás, en donde anuncian a través de un video dinámico y bastante bien animado la actividad de diseñar tu propio graffiti de Free Fire. Pero en este video ya casi finalizando aparecen skins bastante similares a las de Fortnite, las cuales serían según la comunidad la de lujo, la skin de rubí, la skin técnica, la skin abstracto y otra que no recuerdan el nombre. Ahora sí, vamos a las conclusiones. La idea de una colaboración entre Free Fire y Fortnite la verdad se ve bastante complicada. No imposible, pero sí complicada, porque de todos modos recordemos que Free Fire ha hecho colaboraciones que han sido bastante randoms, como una con McDonald's, otra con Axe, otra con juegos como Champions League, entre otras. Pero el que Free Fire colabore con Fortnite no creo que sea el caso en estos momentos, ya que como comenté hace poco, Free Fire borró el video de sus redes sociales. Así que si era colaboración y borró el video, pues no creo que tenga nada que ver, ¿verdad? El cual incluso este video lo había subido el 20 de julio del 2022. O sea, no pasó ni un día que Free Fire eliminó todo esto de sus redes. Así que una colaboración no creo que sea. Por otra parte, error por parte de Garena podría ser una conclusión, pero un error que traiga tantas coincidencias no lo sé. Veamos esto por la parte del video, en donde nos hemos fijado que Free Fire ha estado trayendo animaciones bastante lujosas, dignas de admirar. Animaciones que hoy en día están de moda en todos los videojuegos, mi hermano. No solamente en Fortnite, no solamente en Free Fire. Y que los diseñadores y desarrolladores de estos videos hayan introducido de fondo skins semejantes a las de Fortnite, puede ser tal vez o una inspiración o bueno, un error de edición. Al decir error en diseño o en edición, me refiero a que no se fijaron en la semejanza de estas a las de Fortnite. Pero aún así me suena demasiado loco que haya sido una coincidencia o error. Esto va más allá la verdad, tal vez algún guiño o quizás alguna diferencia graciosa a su sana competencia. Y por otra parte, pues, viene la idea de la comunidad pensando en que Garena Free Fire será demandado por esto. En caso de que Garena haya tomado skins de Fortnite y las haya puesto en un video donde aparecen un par de segundos, no es suficiente para que Epic Games presentara una demanda. Así que por esa parte, dudo mucho que llegue a ocurrir, ya que Free Fire en ningún momento está usando estas skins para ponerlas en el video como atracción principal. Y tampoco las mostró completamente dentro del video como para decir que se está haciendo uso indebido de estas. Algo más o menos como ocurre con los derechos de autor en los videos. Si no estás usando el video original por más de 10 segundos, este no cuenta como copyright. En este caso, Free Fire no usó estas skins en caso de que se las haya agarrado de Fortnite por más de 15 segundos. Y tampoco es que las puso completas como objetivos del video. Las puso ahí de fondo como un par de segundos de relleno y ya. Pero bueno, la verdad aquí lo más importante es saber qué opinas tú al respecto. ¿Crees que haya sido una simple coincidencia o si eran los trajes oficiales de Fortnite los que salieron en este video?